¡La cristalización! ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas, si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas. O también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e inmantación. Ahora veamos qué es la cristalización. La cristalización se utiliza como método para separar los componentes de una mezcla homogénea. Y principalmente se utiliza para separar una mezcla de un sólido en un líquido. Así es que te voy a explicar brevemente en qué consiste este método de separación. La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente y posteriormente se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales. Así es que veamos un ejemplo. Imagina que tienes agua mezclada con azúcar y el agua con azúcar no se puede separar por método de separación de evaporación, ya que el punto de fusión del azúcar es menor al punto de ebullición del agua. Y lo que obtendríamos sería un caramelo y no la separación de las sustancias puras. Por ese motivo, se utiliza el método de cristalización y no de evaporación. Los cristales obtenidos mediante este método son formaciones sólidas, además de que tienen un patrón muy bien definido. Y para comprobarlo, te invito a que observes la azúcar para que observes esos pequeños cristales perfectos y bien definidos. Espero y te sea de ayudar este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.